Ah, ¿viste lo de Bad Bunny con el celular? No, no vi nada de Bad Bunny con el celular. Ah, sí. A ver, a ver, espérame, espérame, porque aquí... Ay, 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 ay. ¿Qué pasó con Bad Bunny y un teléfono? Acabo de leer el tuit de Bad Bunny. ¡A la verga! Tuit de Bad Bunny. La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y asimismo lo trataré yo. A ver, yo quiero ver el video del teléfono. A ver. Y empezar el 2026, bien cabrón, contigo y un blum, 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 blum. Ay, cabrón. Es injustificable, la verdad. Tirar el teléfono, ¿no? O sea, tirar el teléfono sí es completamente... Está mal. Tirar el teléfono está mal. Yo lo que hubiera hecho sería simplemente pedir espacio o pedirle a cualquier persona de mi equipo que quite a esa vieja molesta de ahí. Es así de simple. Como si no tuviera 700 guaruras para decirle, oye, ¿me puedes quitar esta pesada? Y ya está. Y se la llevan a la chingada. Es lo que yo haría, literalmente. No puedo ni por favor una foto, mi hija. Son 12 añitos que tienes, me tienes loca contigo. Te fijo a Bungara, chabón. Sí, está mal A ver, la molestia Será por algún motivo, pero pues yo no lo hubiera hecho así A ver, a ver Quiero ver qué le dicen Guau, en serio Guau, ven y entonces el final Ven, Serín, ven, ya vamos ¿Qué? Vamos, ven ¿Qué dijiste? No, 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 no Guau, ven y entonces el final Ven, Serín, ven, ya vamos ¿Qué? Sí, está mal Está mal O sea, era nomás decirle a cualquier persona De su equipo, me puedes alejar a esta gente que literalmente Solamente Yo es que Creo que para las fotos, amigos Las fotos Se tienen que saber Poder pedir en el momento adecuado ¿Sabes? Pero si también ves Que ya le está siguiendo una multitud Pues no te pongas allá al frente de él A invadir su espacio personal En modo selfie No, pues trata de por lo menos decirle algo chido Yo, por ejemplo Y esto lo he dicho varias veces Si yo me lo llegara a topar Te lo juro que yo estoy 100% seguro De que yo no le pido foto Si sale alguna foto Sería algo que Que tendría que alguien más Dar el primer paso Pero yo jamás por mi parte Es que está chido Cuando alguien te deja más Como experiencia Que solamente pedir una foto Sin embargo Pues está mal lo que hizo O sea Por muy molesto que sea Pues Hay otras maneras de Exigir espacio Sin invadir El El té O sea Sin llegar a Romperle un teléfono A una persona Que quieras o no Pues ese teléfono a lo mejor le costó Una buena lana Deja de defenderlo No, no lo estoy defendiendo Estoy diciendo que estuvo mal Estoy diciendo que estuvo mal Absolutamente mal A ver Quiero ver Que le responden a este vato A ver Benito No se llama Benito ¿Cómo se llama? Bad Bunny Se llama San Benito en Twitter A ver ¿Qué dice? Esto lo tuiteó hace Una hora Tiene 70 mil likes A ver La gente dice Maluma ya hizo la paz Entre Bad Bunny Y los teléfonos La típica historia Eres el artista Número de uno del mundo Y esperas que la gente No quiere una foto contigo Pon los pies en la tierra Y deja de computarte Como un huele bicho Si no quieres Que se te acerquen con teléfonos Dale la instrucción A tu equipo de seguridad Que para eso están Buen payaso A la verga Sí, pero la instrucción era O sea Le dices a cualquier persona De seguridad Oye ¿Puedes hacer que esta gente Me dé mi espacio? Y que no esté chingando Con fotos ahorita Y es que lo van a hacer Aunque Sí hay equipo de seguridad Estoy viendo el video Y hay gente de traje Que 100% parece una escolta Al chava que le tiraste el cel Viendo tu tweet Desde la PC La tipa te respondería Pero no tiene celular Una falta de respeto Ese también está interesante ¿Cómo se llama el vato Que puso los tweets Jeffrey Star? Este vato puso unos tweets curiosos Que podemos leer Si no ha borrado Y es que ya no lo mataron Por muy culero que suene A ver Todavía están sus tweets Eh, nah Sus últimos tweets Son del 31 Y ya los borró ¿No? Ya los silenciaron Bueno, resulta que El Jeffrey Star Dijo que los Illuminatis Lo han intentado callar Y que qué triste Lo que le está pasando ahorita A A A Este Kanye West Y a ¿Cómo se llama esta morra? Y a Britney Spears A ver Kanye West Kanye West tiene mucho porro Amigos Lo siento Pero Yo lo dije De hecho por febrero de este año Alguna vez lo puse en un tweet Que lastimosamente Cada vez es más canon O sea Me gustaría que toda la gente Que me funó en febrero Con ese tweet El día de hoy Me pueda sustentar Y me pueda decir Que piense exactamente Lo mismo que me dijo Por esas épocas Por febrero yo puse un tweet Que decía Que jodido ser fan de Kanye West Y tener que defender siempre A un pendejo pasado De porros Y cosas Ese fue mi tweet Bueno, en su momento Yo era un hijo de puta En su momento Yo era año pasado, ¿no? No, creo que fue este año Creo que fue para el Super Bowl De este año Porque me acuerdo Que fue el día del Super Bowl Y lo tengo muy fresco En mi cabeza Entonces creo que fue este año Yo tuite esto En su momento Mucha gente fan de Kanye West Mucha gente que Me acuerdo que Kanye West Por esos días Se había vuelto loco En Instagram Había hecho el ridículo Porque es que No había Perdón, del año pasado Sí, perdón, perdón No ha pasado un año Del suceso Me acuerdo que en su momento Mucha gente me criticó Mucha gente Me dijo que yo era un estúpido También mucha gente Me dio la razón Porque lo que estaba haciendo Kanye West Era penoso y lamentable Pero mucho fan de Kanye West Me dijo hasta De que me iba a morir Al día de hoy Yo creo que Poca gente que es fan De Kanye West Puede decir Que lo que está haciendo Él está bien Los comentarios Racista Bueno, racistas No, pero compartiendo Ideología nazi Que es lo que ha pasado Incluso Aprobando algunas cosas De Hitler Que es lo que más ha sonado Y algo que ya me parecía Aberrante El logo de su campaña política Que es la estrella De David con la esvástica Es una cosa Que no tiene ningún sentido No tiene pies No tiene cabeza No tiene sustan No tiene dónde defender Esa madre Es indefendible Es indefendible Bueno, resulta que Supuestamente Se reportó desaparecido La semana pasada Britney Spears También ha hecho Unos videos raros Donde parece incluso Que estuviera en pantalla verde Y pues está ahí Creciendo una Teoría conspirativa rara Acerca de lo que Esté pasando con Britney Spears Y con Kanye West Mi teoría Mi teoría Amigos Kanye West está tostadísimo Ese hombre Ya no fuma porro A ese hombre Le están metiendo Una cosa muy distinta Eh Lastimosamente Kanye West Le El tema Cuando Cuando la gente Te da un estatus Muy cabrón Como a Kanye West Porque a Kanye West Le llegaron a decir Genio Eh Cuando la gente Da ese tipo de estatus Y cuando le dan Peso a las palabras De X o Y persona Esto puede salir mal Nunca conocemos a las personas Lo hemos visto incluso En redes sociales En redes sociales Hay momentos Donde de repente Pasa algo de salseo Y todos quieren escuchar La polémica Con tal persona Porque quieren escuchar Su punto de vista Porque es muy objetivo Y es Es muy tajante ¿Qué pasa después? Que esa persona resulta Ser un asqueroso Y todo el mundo dice Ok ¿Por qué le prestamos atención A ese asqueroso? Es un poquito Lo que puede estar pasando ahora Es un poco Lo que puede estar pasando ahora Se pronuncia Kanye Eh Bueno Ahora se pronuncia Ye Es algo que Es algo que también Ahora ya no se pronuncia Ni Kanye Ni Kanye No Se pronuncia Ye ¡Suscríbete al canal!